Hola amigos, hoy probaré varios cargadores para ver cuál carga más rápido la tableta Samsung Galaxy Tab S9 FE. Cargador Samsung de 15W, 25W y 45W y también probaremos un cargador Huawei de 22,5W y un cargador Xiaomi de 20W. El primero es el cargador Samsung de carga rápida de 15W con este cargador de tablet que tiene una batería de 8000 mAh. Si desactivamos la carga rápida, la tablet se cargará en 5 horas y 26 minutos. El siguiente cargador que pruebo es el cargador rápido de Huawei de 22,5W que se carga en 5 horas y 26 minutos. La tablet no reconoce el cargador rápido y prácticamente carga lento. El siguiente cargador probado es el cargador Xiaomi de 20W que se carga en 2 horas y 39 minutos en modo de carga rápida y 5 horas y 26 minutos en modo lento. El siguiente cargador probado es el cargador Samsung de 25W que se carga en 1 hora y 45 minutos en carga rápida y en 5 y 26 minutos en carga lenta. El último cargador probado es el cargador de 45W que se carga en 1 hora y 27 minutos en carga rápida y en 5 y 25 minutos en carga lenta. El cargador Samsung de 45W carga más rápido con carga rápida, pero con carga lenta el tiempo es el mismo con todos los cargadores. La diferencia entre el cargador de 25W y 45W de Samsung es de aproximadamente 18 minutos. El de 25W es de 1 hora y 45 minutos y el de 45W es de 1 hora y 27 minutos. En modo de carga lenta no hay diferencia. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.